RCN Radio. El Ministerio de Salud le pidió a los colombianos enfrentar con responsabilidad las fiestas de fin de año en momentos en que el número de casos nuevos de coronavirus tras la llegada de la variante Omicron han tenido un repunte importante en varias regiones del país. La entidad le pidió a los ciudadanos acudir a vacunarse de manera masiva y seguir con las medidas de bioseguridad para evitar mayores contagios de la enfermedad. La pandemia de la COVID-19 alcanzó un nuevo récord de casos en el mundo por cuenta de la variante Omicron. Según la Organización Mundial de la Salud, el organismo recibió un reporte de 935.863 nuevos casos al día, cifra que muestra que el virus circula a una velocidad sin precedentes. Desde el 1 de enero de 2022, 97 procedimientos médicos, buena parte de ellos estéticos, van a ser excluidos del Plan de Beneficios de Salud. Entre las prácticas excluidas sobresalen el engrosamiento del pene, el rejuvencimiento vaginal o la rinoplastia estética. La viceministra de Protección Social, María Andrea Godoy, sostuvo que con la decisión se busca redireccionar mejor los recursos para la atención en salud de los colombianos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos advirtió que la reforma del Código Disciplinario de la Procuraduría, a través de la cual se crean 1.208 nuevos cargos, no cumple con las órdenes emitidas en su sentencia contra Colombia, en el caso del hoy senador Gustavo Petro. Un total de 35 familias indígenas de Bellavista fueron desplazadas tras la masacre de siete integrantes de esa comunidad en el departamento de Putumayo. Los nativos pidieron protección especial para los afectados por el conflicto en esa región del país. Las autoridades de salud en departamentos como Quindío y Santander prendieron las alarmas ante la escasez de sangre en los centros asistenciales de esas regiones de cara a las celebraciones de fin e inicio de año, cuando por lo general aumenta el número de accidentes y emergencias que deben ser atendidos. Y para el próximo 4 de enero quedó pactada una asamblea extraordinaria del Grupo Argos, en la que se van a tomar decisiones sobre la oferta pública de adquisición de capital accionario de Sura por parte del también Grupo Gilinski. Estas y otras noticias minuto a minuto en www.rcnradio.com Esta y más información en rcnradio.com